Las largas filas continúan este sábado en los puestos destinados a la inspección de vehículos de motor para la expedición de revistas, luego de que las autoridades otorgaran una cuarta prórroga a los contribuyentes. Mientras algunos conductores se quejan por la lentitud del proceso, inspectores afirman existe la posibilidad de ampliar nueva vez el plazo. No sé hasta cuándo, pero en lo que yo tengo entendido, creo que va a haber una prórroga. Es un impuesto que no estaba ante la costumbre de nosotros, básicamente. Prácticamente hace muchos años que no se cobraba. Tú sabes, cosas de nosotros. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí esperando? Como tres horas. No tuve chance en el trabajo. Ayer yo iba a venir, no pude. Tuve que hacerlo hoy en la mañana. Estoy desde las seis de la mañana. Y hay un muchacho que va, se te para al lado y te dice, mire, usted quiere entrar sin fila y sin nada. O sea, que por eso es que el sistema no avanza, por eso es que es tan lento el trayecto. Aunque el plazo fue ampliado por 24 horas más, este sábado no asistieron los inspectores al puesto instalado en la prolongación 27 de febrero al lado de la ONSA, lo que generó molestias en choferes que desde tempranas horas hacían sus filas para la obtención de la revista.